Interesantes, pero otras que a mí me han puesto, se lo voy a reconocer, bastante mal cuerpo. No puedo evitarlo. Voy a empezar a... Pues un poco siguiendo el relato que usted ha hecho, ¿no? Primero, destacando que la integridad física de la mujer y de sus hijos tras la denuncia, pues no corrió peligro, dándole cobertura, estaría bueno, señor del Hierro. Es que ustedes no han hecho otra cosa que su trabajo. Es que si no, se les cae el pelo. Es que si encima el tipo se va de rositas y a esa mujer le pasa algo, es que ya ni me lo puedo imaginar. Es que no es que se encuentre con que le pidamos una comparecencia. Es que, de verdad, hubiese sido terrible. O sea, que menos autocomparesencia, porque han cumplido con su trabajo. Segundo, no ponemos en duda cómo se trató a la mujer, porque, según los protocolos, pues se ha seguido. O sea, lo que dicen los protocolos es lo que se ha hecho con esa mujer. Y usted ha puesto mucho acento ahí, pero es que los protocolos hay que seguirlos. Entonces, bueno, es algo que se ha hecho bien exclusivamente y que, bueno, pues, como he dicho antes, es cumplir con el trabajo. Porque lo que a nosotros nos importa, lo que a nosotros nos importa cuando yo pido esta comparecencia es lo que ha pasado con el agresor. Y a mí me deja perpleja que esto pueda ocurrir, señor Del Hierro. Y sé que usted, aunque tiene que defender y tiene que relatar lo que ha pasado desde un punto de vista legal, tal, tal, además defendiendo al cuerpo que usted represente, yo creo que usted, en el fondo, entiende lo que le estoy diciendo. Lo que vemos es que si un delincuente o un maltratador, que es lo mismo, delinque o maltrata y no lleva documentación, se le retiene. No se le detiene, se le retiene. Y hay que esperar a que se le identifique. Por tanto, entiendo que cualquier delincuente parece que es fácil, ¿no?, delinquir, no llevar la documentación, me llevan a comisaría y luego, mientras me identifican o no, pues me puedo marchar tan tranquilo. A mí esto, a mí esto, y sobre todo cuando lo leí, incluso ahora escuchándole esto, me parece de película, de película. Si estoy viendo una película, igual me lo creo, una película de ficción. Pero no puedo entender que esto ocurra en Bilbao. No puedo entenderlo porque, además, la mujer relata, como usted bien ha dicho, que ha sido agredida en el blabio, pero no tiene ninguna señal. Que fue agredida hace un mes, pero, bueno, no lo denunció. Entonces, no hay un informe médico. Parece que se la pone en duda. Mientras que el agresor niega haber agredido a la mujer y no parece que hay ninguna valoración al respecto. Esto es muy común que pase. Porque las mujeres víctimas de violencia de género son las únicas a las que se les cuestiona si es verdad o no. A los agresores no se les cuestiona. Si ellos dicen que no han agredido, no pasa nada. Pero eso es la mujer, hay que ponerlo en tela de juicio. Y esto es lo que a mí me parece que subyace en todo lo que pasó en la comisaría. Porque, siendo verdad y entendiendo que existe un tiempo para tenerlos retenidos, y eso, bueno, pues no se podrá sobrepasar, es verdad que además existía un tiempo de seis horas. Y este tipo, a la hora y media, se fue de rositas. O sea, mientras estaba yendo por la calle, no sé quién le estaría mirando por detrás, pero él seguramente que corría como el de la película de sospechosos habituales. Es absolutamente inaceptable. Nosotros no entendemos ni aceptamos sus explicaciones, y menos ahora cuando estamos viendo que encima tenían seis horas para retenerlo. Porque, claro, si se va a la hora y media, es verdad que las primeras explicaciones o las primeras identificaciones de la chancha usted ha explicado que llegaron ocho horas después, pero usted no lo sabía, usted, quien estaba allí. Podrían haber llegado a las cuatro de la mañana y ese señor hubiese estado retenido. O sea, los mismos... Sí, ya sé que usted me dice que no con la cabeza, pero es que no lo digo yo. Es que los mismos sindicatos de policía lo dicen. Que puede haber muchas más herramientas para que la información fluya, para que esto no ocurra, y que es una cuestión de voluntad política. Y usted mismo la ha reconocido cuando ha dicho que hay cosas que mejorar y para que esto no vuelva a ocurrir. El problema es que es un maltratador y ha salido a la luz pública. Y, desde luego, nosotros hemos pedido una comparecencia, pero es posible que haya pasado más veces. No es posible, no es de recibo, no puede ser que en la práctica ocurran disfunciones que beneficien a los delincuentes. Esto tiene que revertirse. A quien no tiene que beneficiar es a los delincuentes, sino a las personas que están sufriendo la violencia de cualquier tipo. En este caso, no ha ocurrido nada más, pero no sabemos qué podría haber ocurrido. Por tanto, ni las entendemos, ni aceptamos sus explicaciones. Lo que queremos son ver soluciones. Entiendo que ustedes van a hacer una reflexión o una reunión para hacerlo, pero quiero que me diga más claramente un poco de... A ver, es que esto no tenía que haber ocurrido. Es que esto es lo que yo espero que usted diga, señor del Hierro. Este señor no se tenía que haber ido la hora y media de la comisaría. Es que ricasco. Gracias. 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 Gracias.